Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá Dejarse libre esa pasión reprimida Y el brillo de tus sueños se apagó Llegaste al límite que muere en los sueños El agua oscuro de tu gozo Eres la noche el fuego de mi grande En el espíritu se quedó Con tu alma de lloré una luna Dejarse libre esa pasión reprimida Y destruyó Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá Hay un límite que siempre se caiga ¿Qué fue? Se me caigo Se me caigo Se me caigo Se me caigo Con su ayuda Oye, dime Es que en verdad que apuntó la ilusión Te revelaste contra el monte del olvido Y vives dentro de tu sexo Pues tu primera vez un accidente Ya leímos tu corazón Así que el espíritu se quedó Las pesas de mis sueños se quedaron Porque hay un límite que muere en los sueños No, 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 no Algo nuevo que va más allá ¿Que Heathc explanations? Algo nuevo que hiciste Algo nuevo queoor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!